Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Uribe, tengo 25 años, soy cantante y soy modelo. ¿Qué programa de E! Entertainment me encantaría presentar? Y obviamente no tengo ninguna duda, Wild On sería mi programa favorito, me encantaría viajar, me encantaría conocer, me encantaría estar en playas, estar rumbeando y poderles presentar a ustedes toda la cantidad de cosas que hay en el mundo de la noche por conocer y por descubrir que sería bacano e interesante que ustedes estuvieran conmigo y me acompañaran. Bueno, espero que voten por mí como chica ahí, un abrazo y un beso gigante para todos. ¡Chao!